Estoy con ustedes nuevamente. Y en el día de hoy estaremos con una presentación del señor Alejandro Morlaquechi. Disculpe, ha hablado mal su nombre. Es nuestro asesor legal en derechos humanos en la oficina de legales de la OPS acá en Washington y nos va a presentar una perspectiva de derechos humanos en la prevención del consumo de alcohol y hablar de la falsa dicotomía entre los derechos individuales y los derechos colectivos. Y en este seminario, él va a discutir el papel de las normas y estándares de derechos humanos en la regulación y restricción de la comercialización de bebidas alcohólicas. Y también irá a discutir las obligaciones de los Estados miembros en tomar medidas para prevenir la interferencia de los actores no estatales en el derecho a la salud. El señor Morlaquechi es asesor legal, como dices, de la OPS, es especialista en Derecho Internacional y Derechos Humanos, egresado como abogado de la Universidad de Buenos Aires y magíster en Derecho, obtenido en Columbia University acá en Nueva York. Ha graduado con honores de Parker School of Comparative and International Law, Columbia University. Desde el año 98 se ha desempeñado como consultor experto de organismos internacionales varios en más de 40 países. Su trabajo se ha enfocado en la aplicación de los instrumentos universales y regionales de derechos humanos a lo largo del ciclo de vida y con una perspectiva de género e interculturalidad. Cuenta con numerosas publicaciones en diversas materias, incluyendo los derechos de la niñez, las personas jóvenes, las personas mayores, el derecho a la protección social y la seguridad alimentaria, el derecho a la salud y los derechos de las personas en el contexto de la migración. Así que todos estos puntos tienen que ver también con alcohol y vamos a aprender mucho con él. Ha sido profesor titular e invitada en diversas universidades e instituciones académicas de Argentina, Chile, Costa Rica, España y es autor de varias publicaciones. Su ponencia será en español, pero las diapositivas serán en inglés. Si hay personas en línea que puedan seguir, serán bienvenidas. Después pueden preguntar en cualquier lengua si tienen preguntas. Tienen preguntas. Le voy a hablar y al final vamos a abrir para preguntas y ustedes pueden ir enviando también en el chat las dudas que tengan. Con esto paso la palabra a Alejandro. Disculpe Alejandro si pronuncié más su nombre. Bueno, Maristela, muchas gracias. Está bien pronunciado, Morlacchetti, pero Morlacchetti como buen apellido italiano. Muchas gracias Maristela por la invitación. Muchas gracias a todo el equipo y muchas gracias a todas las personas que están atendiendo este webinar. Como bien lo mencionaba Maristela, mi rol, mi posición dentro de OPS, yo soy el asesor de derechos humanos. Esta posición funciona dentro de lo que es la oficina del asesor jurídico de OPS, con lo cual cumple una doble función, como además está marcado también en nuestro plan estratégico, que es, por un lado, el análisis de las obligaciones y los compromisos legales que obtienen o adquieren los países a partir de la ratificación de los tratados de derechos humanos. Y por otro lado también la transversalización de la perspectiva de derechos humanos en todos los aspectos programáticos y en nuestra cooperación técnica con los Estados miembros. Por lo cual este doble rol de la mirada de derechos humanos, por un lado, como una perspectiva, por otro lado también, como un análisis de las cuestiones legales, las cuestiones de derecho internacional y su incorporación al derecho de cada uno de los países, esta doble dimensión de los derechos humanos está presente tanto en el plan estratégico de la organización como en el mandato específico de mi rol como asesor de derechos humanos. La idea de la presentación hoy es analizar o hacer un primer análisis de qué rol pueden cumplir los tratados y los estándares de derechos humanos en relación a las cuestiones que tienen que ver, en general, esto puede ser aplicable tanto al tema de tabaco, el tema de alimentos malsanos o el tema de alcohol, pero por supuesto vamos a darle una mirada específica al tema de alcohol, pero se nos va a mezclar varias veces. La cuestión es porque muchos de los párrafos que yo voy a compartir con ustedes, que provienen de los diferentes estándares que se han ido formando y desarrollando en los mecanismos de derechos humanos, en particular de Naciones Unidas, generalmente hacen una referencia similar o una referencia conjunta a este conjunto. Con lo cual va a aparecer y esto va a ser interesante porque también lo que se ha avanzado en algunas de las otras cuestiones pueden ser también muy relevantes para el tema de la prevención del consumo de alcohol. Una primera, para algunos esto podría ser muy obvio, para otros menos, por eso comparto esta primera mirada que es el derecho a la salud. Si el derecho a la salud no hay ninguna duda, está presente claramente tanto en el mandato de OMS a través de su constitución, pero además está presente en los principales instrumentos de derechos humanos a nivel tanto universal como a nivel del sistema interamericano. Y aquí solo señalo algunos, los más importantes a nivel del sistema de Naciones Unidas, por supuesto la Declaración Universal de Derechos Humanos, que es como fundante del sistema, de todo el sistema, de toda la arquitectura del sistema normativo e institucional de derechos humanos. El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que ahí es donde vamos a ver expresado el derecho a la salud en su mayor expresión y que nos va a dar los elementos esenciales del derecho a la salud. Y después vamos a tener el derecho a la salud mirado desde grupos especiales que son identificados como grupos en especial situación de vulnerabilidad porque es un grupo que por una u otra razón han sufrido vulneración de sus derechos históricamente por modelos de poder o modelos de patriarcado o modelos de discriminación. Y aquí aparecen cuatro tratados centrales como son la Convención para la Eliminación de Toda la Forma de Discriminación Racial, la Convención para los Derechos de las Personas con Discapacidad, la Convención para la Eliminación de Toda la Forma de Discriminación contra la Mujer y la Convención de los Derechos de la Mujer. Pasamos a la próxima. Acá hay un tema muy importante en materia de los tratados. Y perdonen que me ponga un poco técnico, pero yo creo que es importante para entender la importancia de estos tratados. Todos los tratados, sean de derechos humanos, sean comerciales, sean marítimos, cualquier tipo de tratado, en cualquier tipo de acuerdo que los países firman en forma bilateral o multilateral, es decir, cuando muchos países firman o ratifican esos tratados y se comprometen a un tratado común, que es el caso generalmente de los tratados de derechos humanos, están regulados por el tratado de los tratados, que es esta Convención de Bienes sobre los Tratados. ¿Y por qué es importante esta Convención de Bienes? Porque esta Convención de Bienes trae dos artículos centrales, que son los que básicamente nos dan el núcleo duro de la arquitectura de responsabilidad internacional y de los compromisos que los Estados adoptan al ratificar un tratado. Uno es este Pacta Sul Cervanda, que es una expresión latina para básicamente señalar que los tratados se firman y se ratifican de buena fe. ¿Qué quiere decir esto? Todo tratado tiene un espíritu, tiene una esencia. Es que los tratados de derechos humanos es proteger los derechos de las personas o los derechos específicos que se ha tratado. Entonces, lo que se solicita a los Estados que los ratifican es que siga esa esencia del tratado, que no hagan interpretaciones que le producen una divalía al tratado, que no hagan interpretaciones que reducen la efectividad del tratado. Y el otro artículo también que es central es el de la observancia de los tratados en el derecho doméstico. Y este es central porque lo que básicamente nos está diciendo es que cuando un Estado ratifica un tratado, debe progresivamente adoptar medidas para poner ese tratado en funcionamiento dentro de ese país. Y esto es central porque esto remite a todo lo que tiene que ver con la adaptación o la adopción de nuevas reglamentaciones, enmienda de legislación, adopción de nueva legislación, políticas y programas, ¿para qué? Para llevar ese tratado a un efectivo cumplimiento y a un efectivo goce por parte de la población en cada uno de los países. De estos dos artículos de la Convención de Viena, va a salir esas tres obligaciones que ustedes pueden ver abajo. De esas tres obligaciones hay una que está marcada en rojo porque es central para la discusión que tenemos. Esa obligación de proteger que pone en cabeza de los estados y de los gobiernos el adoptar medidas para proteger babusos, violaciones, infracciones a los derechos de las personas por parte de terceras partes. Estas terceras partes pueden ser identificadas como todo aquello que no es estatal. Esto puede ser ámbito privado en general, ciudadanos comunes, sociedad civil, pero incluye obviamente a la industria, incluye obviamente a las empresas. Y esto es muy importante porque esto va a ser parte de la discusión clave de esa obligación de regulación de la actividad empresarial a los efectos de evitar posibles violaciones o abusos en los derechos humanos por parte de la actividad de la industria. Pasamos a la próxima. Y a partir de lo que vemos aquí, y esto es un resumen nada más, así que podemos hacer toda una presentación solamente de todo lo que se ha desarrollado en materia de intentar comprometer en forma más efectiva al ámbito de los negocios en los derechos humanos. Esto es un muy, muy, muy breve resumen sobre uno de los principales esfuerzos que se han hecho. Pero lo que pueden ver, una de las principales cuestiones que podemos sacar de este slide, de esta diapositiva, es que aún uno de los principales esfuerzos que son estos principios sobre negocios y derechos humanos, no son como dicen ahí, hard law. Esto no es ley. Esto no es un tratado. Esto es lo que llamamos en derecho internacional soft law. Es decir, guías. Es decir, declaraciones para guiar la actividad empresarial. ¿Por qué es esto? Porque es muy difícil, y esto es una discusión que lleva ya décadas, de cuál y en qué medida el ámbito empresarial privado está obligado a cumplir con los tratados de derechos humanos, porque todo el sistema y la arquitectura institucional y normativa del derecho internacional es básicamente un derecho entre Estados. Lo elaboran los Estados, lo aprueban los Estados, lo firman los Estados y lo ratifican los Estados. El sistema empresarial, especialmente el transnacional, no forma parte de esta arquitectura, ni en la elaboración, ni en la ratificación, porque no pueden ratificar, la ratificación está abierta solo a los Estados. Y por lo tanto, siempre queda abierta esta pregunta de hasta dónde y cómo se puede obligar al sector empresarial a cumplir con todos estos estándares de derechos humanos en las diferentes materias que veamos. Entonces, la vía, más allá de estas guías voluntarias, ha sido la obligación que el Estado tiene a nivel local de reglamentar estos tratados a los efectos de, entonces, sí comprometer al ámbito empresarial a cumplir con estas obligaciones, más allá de la responsabilidad social corporativa o más allá de una cuestión voluntaria. Uno de los ejemplos más antiguos y más claros en esto es el trabajo de la OIT. Entonces, en el caso de la OIT, sí hay un sistema teripartito donde las empresas participan, además de los sindicatos, pero básicamente, otra vez, los convenios de la OIT, por ejemplo, sobre trabajo infantil, por ejemplo, sobre salario justo, o sobre, por ejemplo, no explotación, o sobre salario mínimo, los firmes lo ratifican los Estados. Entonces, luego, el Estado, a través de la elaboración y promulgación de legislación laboral, la que le pone las condiciones en materia laboral a la actividad empresaria y a la relación empresas con empleados. Entonces, digo, este es uno de los ejemplos más antiguos y más tradicionales de cómo sí se puede regular la actividad empresaria a nivel local, por ejemplo, a través del ámbito laboral. Es decir, salario mínimo, descanso, vacaciones, feriados, salario familiar, protección médica, contratos laborales, dirección de los contratos laborales. Todo esto es regulado por los convenios de la OIT y esa regulación alcanza a las empresas vía la legislación de cada Estado que incorpora esos principios de los convenios de la OIT a la legislación para regular la actividad empresaria. Pasamos a la próxima. Los tratados de derechos humanos, y yo sé que es mucha información, sobre todo para aquellos que no están familiarizados, pero ahí van viendo también los nombres en las diapositivas, o los enlides, que los pueda ayudar a buscar esa información, más allá después del intercambio de preguntas que vamos a tener. Los tratados establecen cuestiones muy generales. Hay un derecho a la salud, a más alto nivel posible de salud, etcétera, etcétera. Hay un derecho a la educación, hay un derecho a tal cosa. Estos artículos que están redactados en forma más general, luego encuentran su interpretación a través de los comités. Cada uno de los tratados de Naciones Unidas tiene un órgano de tratado llamado comité, que está compuesto por expertos que son elegidos por su experiencia y son propuestos por los estados en forma regional y siguiendo ciertos alineamientos de cuestiones de distribución geográfica, de género, de experiencia, de temáticas. Esos comités se conforman, los miembros duran una cantidad de periodos y las funciones de estos comités básicamente son tres. Reciben información, reciben reportes periódicos cada cinco años de los estados, lo cual determina una audiencia con el estado y una cantidad de recomendaciones que se le hace para cumplir con el tratado. Reciben la mayoría de ellos comunicaciones individuales por parte de la sociedad civil o de personas en caso de que haya una violación de las normativas del tratado y por lo tanto se hace llegar a estos comités que funcionan operativamente, administrativamente en Ginebra, a través del Secretariado del Alto Comisionado de Derechos Humanos. Y una tercera función muy importante, que es esta que ven ahora, que son la adopción de observaciones generales o general comments. ¿Qué hacen los comités a través de estos? Es, tratan de articular en forma más clara qué quiere decir el artículo tal del tratado, como ustedes pueden ver ahí, artículo 11 del Pacto de Derechos Económicos y Sociales y Sociales, o Convenant en inglés, artículo 12 del mismo. Entonces, van tratando de reglamentar, de darle una mayor especificidad a los artículos de cada tratado. Por ejemplo, si ustedes miran al Comité de Derechos Económicos y Sociales y Culturales, que interpreta y controla el cumplimiento del Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas, el número 12, que ya tiene muchos años, en ese, que hablaba sobre alimentación adecuada, ya empieza muy, muy brevemente y muy escuetamente, ya en ese viejo comentario general, ya decía algunas cosas sobre el tema de alimentación, alimentos mal sanos y el rol de la industria, pero era muy, muy suave. Se enfocaba mucho más en la obligación del Estado, en el tema de la distribución de la tierra, en el tema del acceso a los cultivos, en el tema de la cadena alimentaria, pero no tanto sobre el rol de la industria. En el comentario general número 14, que es como un poco el comentario más importante y de mucha utilización inclusive dentro del OPS, porque es el que desglosa qué es el derecho al más alto nivel posible de salud, ahí vamos a encontrar algunas menciones más y un poquito más de elaboración. Pero tuvieron que pasar muchos años para llegar al comentario general número 24. Es decir, miren, pasaron del 12 al 24 12 comentarios generales. Eso significa muchos años. Para que recién el comité haga un comentario general específico sobre el cumplimiento del Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales por parte de la industria, por parte de los negocios. No es solo sobre el tema de alimentación, no es solo sobre el tema de alcohol y sobre alimentos mal sanos y sobre tabaco, es sobre todos los derechos económicos, sociales y culturales. Ahí también se habla de la educación privada, ahí se habla de los temas culturales, el acceso a los bienes artísticos, ahí se habla de la propiedad privada, se habla del copyright, o sea, de las patentes, pero ya acá se trata, y vamos a verlo después en algunos párrafos, el tema del rol de la industria alimenticia, el rol de la industria de la bebida y el rol de la industria tabacalera respecto a los derechos. Pasamos al próximo. Lo mismo pasa con el comité de los derechos en línea. Elijo estos dos comités porque son los que más han hecho este paso desde cuestiones generales a específicamente, y de hecho son los dos únicos comités de todos los comités que existen de órganos de tratados en las Unidas, que han llegado a tener un comentario general específico sobre el impacto o sobre el rol de la industria en los derechos de las personas. Fíjense que aquí tenemos, en 2003, tenemos el primero que menciona algo sobre el rol de la industria cuando habla de las medidas de implementación de la Comisión de los Derechos Humanos. En 2013, en el de interés superior del niño, hay también una mención al sector privado. En el 2013 también en el de salud, se empieza a hablar un poco más sobre el rol de la industria, el tema de los alimentos malsanos, el tema del alcohol y el tema del tabaco. Y aparece el 16 también de la mano con el de salud, pero 10 años después del primero, del 5, hablando del rol de la industria y el rol de la comunidad de negocios en el cumplimiento de los derechos de la niñez. Pasamos al próximo. Algunas cuestiones, no vamos a leerlo todo, pero fíjense algunas cuestiones del comentario general 24, del Comité de Derechos Económicos, Cielos y Culturales, que nos dice, algunos de los párrafos, algunas de las cuestiones que se pueden extraer como principales, que nos dice acerca de cuál es el rol del niño. Primero, hay una expectativa bajo los estándares internacionales para que la industria, para que las corporaciones, para que aquellos que están en el mundo privado de los negocios, cumplan con los derechos del pacto. Dice que esto no depende de que exista o no exista el ámbito legislativo, pero claro, si no hay una legislación o no hay algún tipo de implementación de esos principios a nivel doméstico, quién le hace cumplir realmente a las industrias estas obligaciones. Si son locales, de la única forma que se las puede hacer cumplir es a través de la institucionalidad local. Si son transnacionales, el tema se complejiza en cuestión de, si uno depende de la legislación de cada país, si uno le puede hacer cumplir esas normativas a su franquicia o a su sucursal local, o si esto depende, esto pasa mucho a nivel de tax, por ejemplo, a nivel de impuestos, o si esto depende de dónde está instalado el centro de actividad de esa empresa o su residencia fiscal. Entonces, digo, estos casos se complejiza, y también la arquitectura, sobre todo transnacional, de muchas industrias, se ha complejizado, y en parte esa complejización implica probablemente algún tipo de evasión o algún tipo de ilusión impositiva y también en materia de cumplimiento normativo. Especialmente, el comité, en este comité general número 24, nos recuerda, ¿se acuerdan la segunda diapositiva que estaba señalada en rojo? Que la obligación de proteger implica que los estados, cuando dice state parties, son los estados partes, los estados que ratificaron este pacto de derechos económicos, sociales y culturales, deben prevenir efectivamente las infracciones a los derechos económicos, sociales y culturales en las actividades de los negocios. ¿Y qué significa prevenir efectivamente? Significa establecer la legislación en la alimentación adecuada, pero al mismo tiempo es implementar y sancionar en caso de que no se cumpla con esa legislación y organización adecuada. En el párrafo siguiente, eso lo pueden ver, adoptar todas las medidas legislativas, administrativas y educacionales, y acá parece muy interesante el tema del derecho y el acceso a la información, y la información adecuada por parte de la población, para asegurar esta protección. Y menciona como ejemplos, obviamente, el tema de las regulaciones que ya existen en materia de marketing y de publicidad, básicamente, sobre todo con la Convención Marco sobre el Tabaco y sobre el Código Internacional sobre el Sustituto a la Lactancia Materna, que son nuestros dos principales ejemplos en materia de regulación con un tratado o con un código como el original código de la década del 80, en materia de sostenibilidad de leche materna, que nos permite, de alguna forma, tenerlos como modelos en materia de avanzar sobre cuestiones de alimentación o cuestiones de salud, para ganar eso o interpretarlo en materia de alcohol. Pasamos a la próxima, por favor. El Comité de los Derechos Niños también ha hecho, en forma similar a la del Comité de Derechos Económicos, Cursores y Culturales, referencia específica a este tipo de industria. Y fíjense que es muy interesante, yo uso mucho este slide porque una de las cosas que me ha gustado sobre el Comité de los Derechos Niños es que el tema del marketing, y fíjense ustedes lo pueden ver en la diapositiva, y lo digo en español por la duda, porque está en inglés para aquellos que no lo puedan leer en inglés, el Comité de los Derechos Niños está diciendo específicamente que el marketing de productos destinados a niños o dirigidos a niños, acuérdense que, digo por el tema de cirarrillos, acuérdense que cuando el Comité habla de children está hablando de hasta 18 años, por lo cual esto abarca el concepto también de adolescencia y juventud. Tomamos la definición de adolescencia, depende de, uno la toman de 10 a 18, otro en juventud la toman de 15 a 24, digo, esto abarca también la parte de adolescencia y la primera etapa de la juventud. Entonces, el marketing a niños y adolescentes y jóvenes, de cigarrillos y alcohol, como comidas y bebidas saturadas, de grasas saturadas, trans fat, azúcar, sal, aditivos, tienen un impacto en su salud. Y acá está la parte importante. Y la relaciona con el artículo 6. ¿Y por qué digo que es importante que lo relaciona con el artículo 6 de la Comisión de los Derechos Niños? La Comisión de los Derechos Niños tiene varios artículos, pero tradicionalmente se identifican cuatro artículos de esa convención como los principios rectores de la convención. El derecho a ser escuchado, el no ser discriminado, el interés superior del niño, y el derecho a la vida, desarrollo y supervivencia. Que el comité haya ligado el tema de marketing y de publicidad que puede inducir a los niños y a los adolescentes a consumir productos que pueden ser dañinos a su salud, y que esto esté ligado al artículo 6, significa que el comité le ha dado una mayor importancia y lo ha ligado a uno de los principios rectores, por lo cual esto le levanta la jerarquía a esta discusión en la consideración del comité y en los estándares que el comité nos está dando para interpretar y para guiar a los estados también en la adopción de legislación, regulaciones e implementaciones. Si ustedes leen el artículo 6 de la Convención, redactado en la década del 80, no dice nada de este tema. Es un artículo que habla sobre la protección del derecho a la vida, el desarrollo, la protección de los derechos. Pero que el comité ligue este tema del marketing de estos productos al artículo 6, nos pone esto en un escalón superior, nos pone esto en la posibilidad de lograr mucho más estos tipos de argumentos. Y después aparece un lenguaje similar al del Comité de Derechos Económicos, Ciencias y Culturales en materia de regulación, en materia de monitoreo, de todo lo que es la actividad de publicidad y de marketing. Y otra vez hace igual que el comité, prácticamente un párrafo muy similar y lo relaciona con la Convención Marco de Tabaco y con el Código de Marketing de Sustituto de la Leche Matar. Pasamos al próximo. Fíjense que acá el comité nos da algunos estándares muy interesantes. Primero, hace una distinción que es importante que hagamos, porque esto se viene discutiendo en el derecho internacional hace mucho tiempo. Cuando hablamos de sector privado o cuando hablamos de actividad empresarial, tenemos que tener una nota al pie porque puede haber industrias en donde el Estado es partícipe de esa industria. Sea porque es controlada por el Estado o porque el Estado tiene algún tipo de voto mayoritario o algo. Entonces, son estos casos de industrias privadas mezcladas Estado-Sector privado. Si la industria tiene participación del Estado, esto ocurre, por ejemplo, muy comúnmente en petróleo, por ejemplo, o en medio de transporte. Pero si se trata, por ejemplo, de industria tabacalera o de bebidas o demás, donde el Estado tiene algún tipo de participación, sea porque tiene capacidad de decisión, porque participa del directorio, porque tiene acciones, porque es una industria estatal con participación privada, en ese caso, la aplicación de los estándares de derechos humanos es mucho más directa. Porque esa no es solamente regulación del Estado del sector privado. Es el Estado tiene que cumplir en forma efectiva y en forma directa los tratados de derechos humanos y, por lo tanto, las obligaciones también en materia de prevención de marketing o publicidad perjudicial para las niñas. Entonces, en ese caso, la aplicación es totalmente directa. El Estado estaría incumpliendo en forma directa con sus obligaciones si se trata de una industria que tiene algún tipo de participación estatal en su composición del directorio o acciones. Con respecto a la regulación de la industria, que ya es totalmente privada, volvemos al mismo concepto. Tiene que haber un ambiente regulatorio, legislativo, regulatorio y de monitoreo para el cumplimiento efectivo. Si el Estado no cumple con esa progresiva reglamentación y adopción de legislación y de implementación, el Estado podría ser considerado que está en violación de, en infracción y en violación de, sea el Pacto de Derechos Económicos, Cidad y Culturales o la Comisión de los Derechos Humanos. Basados en estas interpretaciones que viene haciendo el Comité y por las cuales el Comité, además, lo va a evaluar al Estado cuando a cada uno de los Estados le toca presentar su reporte y ir a la audiencia pública con los Comités para explicar qué progreso han hecho en materia de estos temas. Si es importante, para aquellos que trabajan en, sea en los programas o en las diferentes agencias de Naciones Unidas, sea en la sociedad civil o en los mismos Estados, que cuando hay, cuando se establece el diálogo con los Comités y el intercambio de informes y de recomendaciones, todo esto es público. Y todo esto se puede seguir y además se puede presentar informes y se pueden presentar solicitudes. Y esto, digo, es importante porque ya hemos visto en el pasado, en muchos casos, cuando hay una actividad, por ejemplo, en tabaco se ha visto, y cuando hay una actividad donde se presentan informes al Comité sobre ciertas preocupaciones porque cierto Estado no ha avanzado todavía en su reglamentación o en una adopción de marco legislativo, eso ha ayudado al Comité a considerar y a emitir una recomendación a ese Estado para que avance o para que apruebe la ley que está pendiente, etcétera. Y esto ayuda a poder elaborar y esto ayuda a poder avanzar en reglamentaciones y legislaciones que regule la actividad industrial y la actividad de las empresas en estos temas que estamos hablando. Pasamos al próximo. Este es un párrafo que yo rescato específicamente porque es realmente fuerte, porque es muy efectivo y porque es muy directo. Lo que dice básicamente, lo traduzco además, dice que un Estado va a estar en violación o va a romper sus obligaciones bajo la Comisión de los Derechos Niños cuando falla en respetar, proteger y cumplir, pero acá está la palabra proteger, los derechos del niño en relación a las actividades empresarias y las operaciones de las corporaciones o de la industria que pueden impactar en la niña. Esto es una de las frases más claras, más explícitas y más directas en materia de la responsabilidad del Estado por la actividad empresarial en materia de derechos del niño. y por eso la rescato porque es claramente la más dura, la más fuerte que tenemos en todos los estándares de derechos humanos por los que se han desarrollado. Pasamos al próximo. Antes de terminar y pasar a las preguntas y al diálogo, no quiero dejar de desarrollar una cuestión que es importante. La industria en estos años ha sido inteligente en también desarrollar argumentos de derechos humanos para contrarrestar muchas de las regulaciones que se han ido avanzando. Por eso lo titulamos esto tensión o human rights tension porque, claro, los derechos humanos constantemente hay un tema de balance. Yo puedo decir yo tengo un derecho a, pero otros me dicen pero yo también tengo el derecho a. Esto lo podemos saber en muchísimos ejemplos. Por ejemplo, hay gente que dice a ver, si en un país por ejemplo hay el derecho a huelga. Sí, yo tengo el derecho a huelga pero corto una calle y otra gente dicen yo tengo el derecho a transitar. Y le puedo dar millones de ejemplos de cómo constantemente tenemos tensiones entre los derechos pero algunos derechos pueden prevalecer sobre otros más que nada no porque los derechos tengan jerarquía sino porque la cuestión en juego prevalece. Entonces, ¿qué dice generalmente la industria? Que cuando yo regulo excesivamente o cuando yo regulo la actividad o regulo el marketing lo que estoy haciendo es privando a las personas de su autonomía personal. Entonces, que estoy violando su derecho personal a la autonomía y a la libertad la libertad de expresión al acceso a la información porque dicen que al estar cubartando la posibilidad de publicitar sus productos esa información no le está llegando a parte de la población o por ejemplo esto es un argumento que se ha usado mucho con el tabaco cuando no le permito fumar en un espacio cerrado lo estoy obligando o no le estoy dejando ejercer un derecho y su autonomía porque no le permito fumar en ningún lugar cerrado y lo estoy obligando a fumar en condiciones no sé muy desventajosas por ejemplo no sé porque hace mucho frío afuera está lloviendo y está en un restaurante y tiene que salir afuera porque está lloviendo entonces tiene que elegir entre estar en un restaurante o irse porque quiere fumar este tipo de argumentos vienen hace mucho tiempo no solo se hacen a nivel internacional sino que ha habido litigio en muchos países para pelear determinaciones por ejemplo cuando yo ahora no tanto pero al principio sobre todo cuando se avanzó mucho en el tema de prohibición de fumar en espacios cerrados hubo mucho litigio de asociaciones de personas de personas privadas de restaurantes y demás contra este tipo de medidas ahora acá hay que aclarar varias cosas primero en materia de derecho en este balance de derechos primero acá no está pero lo aclaro al principio en materia de niñez y adolescencia el interés superior del niño es el que prevalece ante cualquier otra cuestión de balance de derechos entonces el interés superior del niño el comité ya lo ha ligado al artículo 6 y que todo lo que tiene que ver con el marketing de productos que pueden ser perjudiciales a la salud está ligado con el derecho a la vida a la supervivencia y al desarrollo por lo tanto en materia de niñez y adolescencia la discusión no tiene más discusión prevalecemente prevalece absolutamente el interés superior del niño su salud su vida y su desarrollo por sobre cualquier otra consideración que pueda tener el ámbito de las empresas y cualquier consideración sobre autonomía personal el niño tiene derecho a ser protegido en su salud y se acaba esa discusión en ese sentido y todo tipo de marketing que lo induzca al consumo y que lo trate de engañar para producir el consumo a través de atracciones de juguetes y demás cosas claramente viola los derechos de niños ahí no hay ningún tipo de... en materia de adultos veamos la comparación entre esta tensión de lo que dicen las empresas y algunas puede haber muchos más argumentos de las cuestiones que puse abajo de ese bad and wrong primero no se está interfiriendo con la actividad económica en sí de comprar producir o vender sino con el el tipo con el tratar de atraer a través de diferentes tipos de propagandas o de marketing que tratan de generar una necesidad o tratan de de inducir a un consumo pero no a la actividad económica en sí por lo tanto no hay un no se está restringiendo la autonomía del consumo no se está restringiendo la posibilidad de acceder al consumo sino simplemente lo que se está haciendo es equivaler y más y segundo que es muy importante las restricciones en materia de publicidad no pueden ser comparadas con el concepto fundamental que es un derecho fundamental de la libertad de expresión la libertad de expresión es un es una doble vía en donde yo puedo escuchar acceder a la información pero también puedo expresar y puedo influir y está realmente relacionada con mis derechos políticos y civiles pero la libertad de expresión no está relacionada con alguien que me genera un una publicidad en la cual yo solo la consumo y la veo en la cual no tengo ninguna capacidad de decisión y que además esa publicidad claramente además a través de los acartos totalmente probados lo que trata de generar o inducir conductas a partir de ciertas cuestiones atractivas e inclusive en muchos casos generando información que no necesariamente o por lo menos es confusa ambigua o en algunos casos incluso no es real en términos de si el producto es o no perjudica la salud y por último el derecho a la salud como un bien colectivo es obviamente mucho más importante que los posibles intereses del ámbito empresarial si algún ejemplo si bien este tema no tiene nada que ver o no lo estamos no está ligado directamente con la situación especial que estamos viviendo hoy en materia de pandemia pero si alguna duda hay de la importancia que tiene el derecho a la salud lo podemos ver hoy en el contexto de la pandemia de COVID-19 en donde para proteger el derecho colectivo a la salud se ha tenido que tomar medidas muy duras en materia de distanciamiento social que afectan ciertos derechos pero que se hace justamente en nombre de esa protección mayor a un interés mucho mayor que es la salud colectiva de la población entonces claramente no es suficiente el argumento que ha utilizado normalmente la industria de libertad de expresión o de acceso a la información por sobre un argumento de protección de la salud de la salud de individual y colectiva de la población con esto termino y estoy disponible para preguntas de diálogo muchas gracias muchas gracias Alejandro fue una excelente excelente ponencia muy clara y espero que la gente tenga preguntas comentarios y abro para que las haga para estimular a Aldo Dománico por favor tiene la palabra hay que sacar poner activo el micrófono adelante con punto algo no se hola 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 buenas tardes bueno un gusto ya muchas gracias por la participación un gusto escuchar al doctor Marquez por la Ketty ambos estamos un poco más canosos este así es lo que a mí me interesa es discutir o pensar cómo hacer para frenar lo transnacional transnacional con la capacidad de cada uno de los estados en términos de publicidad esa es una variable muy compleja que no que los estados nacionales no tenemos la capacidad para hacer eso por eso quería charlar un poco sobre este tema muchas gracias Alejandro sí Aldo muchas gracias y es cierto lo de las canas en mi caso yo no te veo pero tomo tu palabra a ver dos dos aspectos a mirar uno los estados pueden cumplir dos roles un rol es los estados cuando en su función internacional en los foros internacionales en los aspectos regulatorios internacionales tiene la posibilidad de avanzar en cuestiones conjuntas con otros estados y fortalecer marcos internacionales o recomendaciones como lo han hecho por ejemplo en materia de tratados en materia de resoluciones en la OPS o los diferentes organismos o foros en donde está esta posibilidad ahora es cierto que el ámbito sobre todo de las transnacionales es complejo regular en algunos aspectos uno de los más claros pues os daba el ejemplo es el tema imposible es decir ustedes saben que hay maniobras donde donde las ganancias se reportan en la isla tal pero en el país donde está presente no reporta ganancias o se reporta pérdidas por préstamos que hacen interno y demás ahora la publicidad es absolutamente doméstica es decir yo no podré regular yo no podré regular cuando una persona viaja y ve la publicidad en otro país pero lo que se transmite en el aire sea por vía cable o sea por vía por vía de la televisión habitual o por cualquier vía si la puede entonces lo que las regulaciones y reglamentaciones de cómo tiene que operar esa empresa aunque sea multinacional a nivel doméstico en sus relaciones laborales en sus relaciones con el medio ambiente en su modo de producción y en su relación con la comunidad mensajes tipo de eventos que hace sponsorización de ámbitos deportivos digo el tema del alcohol con los ámbitos deportivos es un viejo tema si no se los voy a explicar a muchos de ustedes que están trabajando en esto pero pero a ver el tema de la cerveza relacionada con el fútbol es un tema muy claro por ejemplo de tratar de llegar a un ámbito de la población sobre todo joven tratando de transmitir la cerveza puede tener algún tipo de efecto o función con el ámbito deportivo cuando es exactamente lo contrario entonces digo ese tipo de regulación si puede si puede sponsorizar la camiseta de un club de fútbol si puede hacer propaganda durante los partidos de fútbol si puede hacer un evento y promocionar bajo la excusa de otra cosa alguna actividad deportiva campeonatos juveniles digo todo este tipo de cosas sí pueden ser reguladas de forma local y obviamente para eso se necesita un marco un marco reglamentario jurídico legal o reglamentario adecuado se necesita darle y darle las posibilidades el poder y el mandato a una entidad dentro del ministerio de salud o dentro o autárquica depende de cada país para que pueda hacer ese control y también tener previstos sanciones que sean realmente dolorosas porque este es el otro tema es decir si las sanciones son puramente económicas y no están actualizadas muchas veces la empresa prefiere poner al aire un aviso o algún tipo de actividad durante una semana con eso logra su efecto y después paga una multa que no le significa nada en el océano de consumo que le generó ese tipo de polémica o publicidad entonces yo creo que sí se puede hacer mucho a nivel de restricción de marketing y de publicidad dentro de un país porque eso está totalmente regulado por leyes de medios y por los ámbitos pero acá sí es importante también una relación de discusión y una relación entre el ámbito de aquellos que están en el ámbito sanitario y de la salud y de la regulación también de alimentos y bebidas con los medios de comunicación y a través de una ley de medios adecuados Ok tenemos Giselle Amador por favor ¿Ahora? ¿Me escucha? Sí, muy bien Bueno muchas gracias doctor Alejandro estuvo muy interesante su presentación yo tengo una una pregunta que es más a la práctica en Costa Rica hay una regulación importante de la venta de alcohol los los congresistas los diputados hicieron un cambio hace unos cinco años tratando de liberar más control de la publicidad y otros controles que existían sin embargo todavía está está en uso y se está aplicando la situación principal es que con la crisis económica los productores de bebidas alcohólicas hablan que no pueden mantener sus empresas como tales y que tiene que liberarse esas prohibiciones y en este momento ya hay una propuesta para que en el deporte se pueda anunciar la cerveza que es el producto que principalmente uno como yo ya no estoy trabajando estoy jubilada pero yo dentro del ministerio de salud hice todo lo posible para que esto se lograra aplicar sin embargo bueno pues me costó incluso el puesto en algún momento debido a que la presión no solo de la empresa sino también de los los ministros que tienen que ver con la parte económica fue enorme entonces ¿qué estrategias se pueden lograr con una situación que es bastante difícil? Gracias Muchas gracias por la pregunta a ver las empresas siempre van a buscar algún tipo de excusa para poder saltear o relajar lo que tiene que ver con reglamentaciones y regulaciones en materia de publicidad y esto lo que marca es cuán importante es el tema de la publicidad porque fíjense que hay dos cursos como que se encuentran por un lado tratan de disminuir la importancia de la publicidad como generadora de consumo cuando establecen estas discusiones que yo mencionaba antes y que dicen el tema de la publicidad y el marketing en realidad es un tema de acceso a la información en realidad este mismo argumento que ahora por ejemplo elaboran en Costa Rica lo que hacen es es desmentir a ver si una persona quiere consumir no necesita de la publicidad o del marketing para consumir en cambio lo que están diciendo es que a través de la publicidad masiva y del marketing masivo ellos logran subir el consumo o sea logran inducir al consumo entonces este tipo de argumentos que están utilizando son los que nos demuestran la importancia de mantener las restricciones y las regulaciones en materia de publicidad y demás porque lo que hacen es inducir a un consumo que quizás ese consumo no se hubiera producido sin esa publicidad obviamente todas las industrias y esto lo saben lo sabemos todos todas las industrias todas las actividades sean más grandes o más chicas están siendo seriamente afectadas por una situación tan extraordinaria como es la pandemia que estamos viviendo no veo ninguna sinceramente no veo ninguna razón además de todas las medidas que ya hablamos y además de que sería totalmente contraproducente en una situación de pandemia donde las personas tienen que mantenerse más saludables que nunca si tratar en lo posible pero que la situación económica se nos permita el consumir productos lo más sanos posibles para que se pueda mantener en una situación donde probablemente haya restricción de ejercicios no todo el mundo va a poder ejercitarse en aquellos países que tienen medidas de distanciamiento social más duras entonces donde justamente todo el consumo de bebidas alcohólicas o consumo de productos altamente elaborados y con altos niveles de azúcar y sal son más perjudiciales que nunca porque no tiene esta otra contraparte más que nunca se tiene que mantener estas medidas y no veo ninguna razón para interrumpirlas más allá que insisto que creo que este es un perfecto ejemplo el que usted nos trae de demostrar que si las actividades de marketing y de publicidad generan un consumo excesivo y un consumo adicional de alcohol u otros productos que no son buenos para la salud Gracias y voy a repasar algunas del chat y respondes una sola vez Gustavo Flores quería preguntar las normas internacionales que establecen orientaciones para el desarrollo de normativas nacionales en relación a la producción de alcohol otra que nos llegó privada quería preguntar las normas no, disculpe es la misma la comunidad en la comunidad hay una cultura que beber alcohol es sinónimo de alegría pero que hacer cuando se intenta rehabilitar a los jóvenes cuando los centros de rehabilitación son muy costosos para muchas familias y no hay centros accesibles en costos que rehabiliten adecuadamente a los jóvenes de la adicción y se han visto varios casos de centros de rehabilitación clandestina y la última si en una tienda le ven encerca a menor vida es un comentario en México hay sanciones económicas y si se cree que el aumento de consumo de alcohol en niños y adolescentes tiene que ver con la violación de los derechos y pactos por parte de empresas o la no toma de las medidas por los estados después pasa a otros a ver todo es una cadera no hay y es multicausal primero y esto es explicable a cualquiera de los temas que podamos ver en materia de alimentación con bebidas o inclusión de tabaco lo que el marketing lo que históricamente durante décadas sea a través del marketing directo o el marketing indirecto cuando yo hablo de marketing indirecto hablo de eventos hablo de películas lo que se ha logrado a través de años es generar mensajes entonces los mensajes en materia históricamente o tradicionalmente hoy menos pero todavía hay formas indirectas por ejemplo a través de películas los mensajes en la propaganda y la publicidad nos ha dicho durante años que consumir alcohol consumir tabaco y consumir cierto tipo de comidas nos da alegría nos hace más atractivos los mensajes además en general sobre todo los de tabaco y creo que los de alcohol también en cierta medida transmiten otro tipo de mensajes muy complejos en materia por ejemplo de perspectiva de género porque generalmente si ustedes piensan en las viejas propagandas de tabaco la imagen era una imagen realmente patriarcal masculina y el tabaco mágicamente le iba a traer un modelo de mujeres muy atractivas y además autos de último modelo y otro tipo de cuestiones y seguramente en un paisaje muy así parede y ciego entonces lo que se está trabajando es en un mensaje que no tiene nada que ver con el producto en sí mismo y que es que esto te hace más cool esto te hace más importante esto te hace más atractivo insisto además con esta cuestión de género que generalmente estaba dirigido a una parte de la población después esto en algunos casos fue cambiando y ya hay mensajes que apuntan a la mujer al hombre pero digo hay diferentes tipos de mensajes que no tienen nada que ver con el producto pero que lo que hacen es generar una necesidad del producto porque el producto pasa a tener un estatus social por supuesto con lo que ha pasado por ejemplo con el tabaco y a poco el tabaco se da por el aumento del costo de la compra del tabaco en algunos países no en todos a través de los impuestos sea por que desaparece esa publicidad directa sea porque la imagen de las personas fumando bajo la nieve porque tiene que salir del restaurante pasa a ser una imagen casi poco atractiva de a poco con el tabaco se ha logrado no en todos los países no en todos no quiero generalizar porque esto no es en todos lados igual se ha logrado que el consumo del tabaco no sea tan cool ese fue el intento de los vaporizadores es decir todo el tema del vaping ha tenido que ver con hacerlo ahora cool con diferentes colores diferentes sabores es hacerlo otra vez como una necesidad con el alcohol lo que ha pasado es que todavía ese proceso y en esto Maristela puede hablar mucho más que yo pero digo dando mis observaciones en este proceso el alcohol todavía sigue teniendo una imagen de ser socialmente aceptable entonces es mucho más difícil su construir mensajes porque todavía hay muchas formas que el marketing y que las mismas formas de verlos en series películas y demás lo hace parte de nuestros hábitos lo hace parte de hábitos sociales lo hace parte de ser espacios que tienen que ver con el placer entonces esto lo complejiza si esto lo transmitimos a las poblaciones más jóvenes lo que estamos haciendo es tratar estamos operando en su forma de pensamiento y le estamos diciendo que si quieres pertenecer a esta sociedad si quieres transformarte en adulto tienes que consumir y esto además genera otras situaciones que consumos excesivos y demás y esto lo uno también al tema de la disponibilidad además de el generar la necesidad del consumo a través de estos modelos o estos de ver ser yo se lo posibilito en las discotecas se lo posibilito en diferentes lugares que expenden estas cuestiones que en muchos países está prohibido ese expendio porque de hecho en la mayoría de los lugares nocturnos está prohibido que acudan menores de edad y en la mayoría de los lugares se prohíbe la venta de alcohol después de una hora pero claro acá viene el tema no solo de la regulación viene el tema del monitoreo en ese sentido los estados tienen que realmente monitorear que esto se cumpla y las sanciones no es solamente al pequeño restaurante al pequeño kiosco al pequeño lugar en el que lo está vendiendo de forma general sino también al tema de la distribución y al tema de la producción es decir tiene que haber algún tipo de control de cómo se está haciendo y también en materia de precios y en materia de impuestos porque de alguna forma con todas estas medidas uno va logrando que sea más difícil el consumo pero hay que apuntar a los lugares porque también en materia de juventud muchas veces el consumo no es al producto de más alto nivel ni más oneroso sino a otros productos de alcohol derivados y cosas que se hacen en algunos lugares para que los jóvenes sigan consumiendo y que terminan consumiendo productos de muy mala calidad y muy riesgosos con lo cual hay que mirar también esos consumos más informales y esas formas de venta más informales que lo que hay que básicamente es establecer medidas de monitoreo lo mismo que con el tema de permitir el acceso de jóvenes menores de 18 años a ámbitos que la ley hace mucho tiempo que regula que no pueden estar discotecas, etc. y donde el consumo de alcohol y otros productos como superfacientes y demás son bastante comunes entonces acá aparece un tema no solamente de regulación sino también de implementación que en muchos casos no se cumple o no se cumple su totalidad o no siga la totalidad de territorio ok tenemos que finalizar entonces hay dos preguntas que son relacionadas y les voy a pasar una es qué piensa del acuerdo de la OMS con FIFA con la FIFA en que no se puso ningún condicionamiento al esponsoreo de bebidas alcohólicas de productos procesados a los torneos internacionales y la otra es sobre cómo podrían proceder los estados nacionales cuando los acuerdos de patrocinio se realizan entre las empresas y las federaciones deportivas internacionales ejemplo el mundial de fútbol en Brasil y la publicidad de una marca de cerveza a ver no conozco la verdad que no conozco los detalles del acuerdo entre la OMS y la FIFA pero si no hay ningún tipo de condicionamiento es un tema realmente para ver desconozco los términos del acuerdo si ha habido algún tipo de diálogo en ese sentido la verdad que no sería bueno pensar que debería debería haberlo pero la verdad que desconozco el acuerdo con respecto a las transmisiones más internacionales y donde obviamente cuando uno capta la transmisión y si un equipo de fútbol tiene alguna esponsorización de un producto de un producto que no debería en su camiseta o con respecto a los carteles en los estadios de fútbol por ejemplo esto pasa mucho yo antes antes de estar aquí en Washington con OPS viví varios años en España y uno de los temas con España que está muy discutido también es prácticamente ha sido masivo la irrupción de las agencias de apuestas en el fútbol español de hecho en un momento las principales sobre todo el Real Madrid pero los principales equipos españoles tienen camisetas en sus camisetas tienen la la sponsorización de agencias de apuestas y constantemente el bombardeo durante el partido se ponen constantemente imágenes para que uno apueste entonces esto es un tema porque el tema de la apuesta y el tema de la adicción a las apuestas es un tema muy grave en materia de televisión internacional obviamente es mucho más complejo el poder el poder regularlo pero ahí hay un rol que se puede cumplir que es que haya algún tipo de unificación en respecto a el rol que cumplen los estados cuando se sientan a votar y cuando se sientan a negociar los acuerdos en materia por ejemplo de la FIFA o de cualquier otro deporte el rugby el tenis o cualquier otro deporte digo los estados tienen sus representaciones ante estos organismos internacionales en materia de deporte incluso en muchos casos algunos de los estados cumplen funciones ejecutivas presidentes vicepresidentes consejeros son parte son miembros del estado son representantes de las organizaciones deportivas de cada estado que se sientan en esos comités ejecutivos entonces el diálogo el avance del diálogo entre el ministerio de salud funcionarios y expertos en materia sanitaria con estos organismos deportivos estos representantes que el estado manda a estos a estos foros internacionales permitiría de alguna forma tratar de avanzar en este tipo de acuerdos es decir por eso hoy se mencionaba que hay dos roles uno es en aquello que está bajo el alcance que es regular la actividad doméstica por ejemplo que el equipo local no tenga sponsorización o que las tradiciones locales no incluyan ningún tipo de publicidad o marketing en eso es doméstico en lo internacional la única forma es justamente el rol que cumple el estado y como se alía con otros estados en la misma región para llevar un posicionamiento a estas discusiones internacionales y empezar a tomar por ejemplo que la FIFA en el caso del fútbol tome esto en cuenta por supuesto que yo no estoy siendo ingenuo en lo que estoy hablando por supuesto que acá está en juego mucho dinero es decir la Champions League que es una de las principales eventos deportivos con mayor transmisión a nivel mundial su principal sponsor es una marca de cerveza es decir yo no estoy con esto tratando de ser ingenuo pero digo que la única forma de generar esto como se logró en su momento con el tabaco es tomar conciencia y avanzar también en materia de alcohol y alimentos en su momento cuando era tabaco también decían que los eventos deportivos iban a caer acuérdense que el tabaco era uno de los principales sponsors de la Fórmula 1 y se decía que este iba a caer y que nunca más se pudo seguir se pudo seguir como se va a poder seguir si también cortamos el tema de el marketing la publicidad de alcohol y también los eventos malsantes simplemente es una cuestión de cambiar nuestra nuestra mentalidad y de gradualmente hacer los esfuerzos para que todo suceda Gracias Estos temas tienen relación directa con el trabajo que el comité ejecutivo de la OEM ha decidido para el programa de alcohol que es a través de toda la información sobre el tema transfrontera la cuestión del mercadeo a través de que pasa la frontera entre países la OEM está en un proceso de elaborar un equipo que enviaba en consulta con muchos actores expertos y esto también se va a agregar al nuevo plan mundial de acción que va a ser presentado en el próximo año en la Asamblea Mundial de la Salud y creo que va a haber un proceso de consulta también con ANG y otros actores los ministerios sobre el tema y será una oportunidad a los que tienen interés de hacer comentarios consultas públicas todo eso va a pasar es bueno que personas de nuestra región están ya atentas a este problema que es realmente no es fácil de resolver si no hay un acuerdo internacional o mundial de alguna forma y con esto tenemos que cerrar pero ya también algunos temas tienen que ver con la situación actual de la limitación de alcohol y la pandemia y con esto ustedes van a acceder información por correo por las listas y cuando enviamos también para ustedes la presentación la la grabación de esta presentación para el próximo seminario que haremos con la OEA con la CICAD en el día 20 de mayo yo voy a estar presentando sobre alcohol y COVID en la pandemia de coronavirus y ya una invitación a que todos se puedan conectar va a ser en español después ya estamos planeando hacerla en otras lenguas también pero yo lo hice con puntos focales de caribe en inglés pero este va a ser en español con la CICAD OEA la próxima semana entonces quiero agradecer una vez más Alejandro muchísimas gracias excelente ponencia vamos a enviar la lista tuvimos 138 participantes y a todos deseo que se mantengan sanos y seguros en la casa hasta el próximo seminario muchas gracias saludos encerrando gracias 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 por ver el video